Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Bueno, en el preguntas y respuestas y en general a lo largo de la temporada he visto que hay un par de temas que os preocupan mucho, que os interesan... Espera, tengo las gafas super guardas, ¿no? Hostia. Vale, pues digo que no me digáis por qué, pero hay mucho interés en saber primero de Wilson, tengo claro y lo voy a hacer porque me encanta, que es uno de vuestros personajes favoritos y que pedís casi todas las preguntas son queremos más Wilson, queremos más Wilson, queremos más Wilson y yo lo entiendo porque yo también quiero más Wilson, o sea que vais a tener más Wilson, pero también veo que una de las cosas que más se repite es explica cómo conociste a los de la COPE, cómo fue tu salida de la SER, cómo fue tu salida de la COPE, cómo fue tu salida de RACU, hay mucha gente que quiere hablar de eso, ya veremos, todo se andará, pero ¿por qué no? He pensado que podría estar bien empezar por cómo conocí a los de la COPE. Bueno, yo entré, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, porque ya lo he explicado otra vez, pero entré en la cadena SER en el año 2000 con una beca de tres meses, de verano, ahí de prueba, para parecer un poco el tonto y la verdad es que hay que decirlo, puedo decir muchas cosas no buenas, pero hay cosas muy buenas también de la SER y una de ellas es que apuestan mucho por los jóvenes, seguramente no porque tengan una filosofía de vamos a apostar por la cantera, sino porque es más barato y es más económico, pero siempre me dieron mucha bola y tuve la suerte de ir a parar a una reacción en la que estaba Lázaro, Oliveros, digo de la SER en Barcelona, ¿eh? Juan Batllori, Barnard Zulé, mítico, que ahora es jefe de deportes en TV3, Saizou, entré con Albert Díez, que ahora es también compañero de la COPE, y aunque solo era una beca de tres meses, yo disfruté muchísimo, me daban temas guapos. El primer día, la primera cosa que tuve que cubrir era el futuro de Pau Gasol, si se iba a presentar al draft o no, si lo iban a coger o no. Recuerdo que llamé a Arturo Ortega, que era su representante. Mi horario era hasta las 9, creo, pero yo me quedaba hasta las 12 o la 1, porque quería ver cómo Oliveros iba al hotel de no sé dónde o al aeropuerto de no sé dónde a cubrir un fichaje, a descubrir si venía Sabiola, venía Riquelme, venía no sé quién, y por eso pues pasaba tiempo con él y aprendía un poco cómo iba todo, ¿no? Justo cuando se acaba la beca de tres meses, que ya me tenía que ir, Joan Batllori, con el que luego he coincidido varias veces en otras radios, Joan Batllori, no tengo por qué yo ahora explicar cosas de la vida cada uno, pero bueno, tuvo una oferta mejor de otra radio y se fue, y quedó libre, una plaza de Barça, de cubrir Barça, así que pensaron en mí, me la dieron y ya me quedé ahí durante 10 años, en Cataluña, bueno, igual es más largo de explicar y no os interesa tanto, pero presentando el programa local, que era la gradería, cuando Bernat Suley se fue a Cataluña Radio Primera o TV3 Después, fue muy bien, el programa era líder de audiencia, todo fabuloso, y con todos estos con los que estoy ahora, con Evia, con Paco González, con Manolo Lama, sobre todo en Ser Deportivos en aquel momento, y con todos los comentaristas que hay ahora, con Wask y con Minguella y compañía, pues coincidía con ellos, trabajaba con ellos, me daban paso desde Madrid a Barcelona con, según qué temas, más en Ser Deportivos 8 y media, que era constante, que en Carrusel Deportivo con Paco, porque no era exactamente mi horario, yo estaba también en transmisiones locales, dirigía las transmisiones del Barça, en Ser Cataluña, bueno, y también porque había una barrera en forma de mujer ahí, que era la que decidía qué temas iban a Madrid y qué no, y acostumbraba a quedarse ya los que más le interesaban, pero en cualquier caso, ahí fue donde los conocí, estuve, como digo, 10 años, que es una barbaridad. Lo he explicado alguna vez, pero los últimos dos o tres no fueron maravillosos, porque empezaron a hacer cosas muy raras en Cataluña, ya en la Ser de Cataluña, bajo mi punto de vista, se estaban cargando todo lo bueno que se había trabajado en los años anteriores, ahora nadie se acuerda, pero en aquel momento, Ser Cataluña era lo más, era lo que es ahora Raculo, que fue en su día a Cataluña Radio, era líder en casi todo. La época dorada de La Gradería, el programa de deportes local, bueno, teníamos muchos más oyentes que cualquier otro programa de deportes en Cataluña, que el primer TOC, que basté por la noche, que, bueno, era una locura, en una época muy buena, pero que empezaron a entrar jefes y a tomar decisiones, y se lo fueron cargando todo, compraron una frecuencia nueva que se llamaba una FM y aquí íbamos a hacer una radio 24 horas de deportes y tal, bueno, cosas muy raras que tampoco me voy a enseñar y que me llevaron a un día levantarme por la mañana y darme cuenta que iba a trabajar puteado, aburrido, asqueado, sin demasiadas previsiones de futuro, y yo soy un tío que me gusta mirar, a lo mejor me equivoco, seguramente, porque la vida hay que vivirla hoy y todo esto, pero a la vez me gusta mirar, aunque sea cinco años vista, y digo, hostia, esto creo que no va a ningún sitio. Luego se confirmó porque la SER en Cataluña cayó en picado y lo que fue una FM, el invento este, lo tuvieron que cerrar. Hacíamos también un programa de televisión de la gradería, en Localia, que iba también muy bien, y otro día haré un vídeo para explicaros cómo nos enteramos de que se acababa la tele, de que cerraban la tele, porque es bastante divertido, pero bueno, si me dejan, si me dan permiso los responsables. Pero bueno, el tema es que, aunque estábamos en crisis porque era 2010, acabamos de empezar de la crisis gorda de 2008, etc., no era feliz, entré por la puerta y dije, tío, os agradezco mucho todo, me lo he pasado muy bien, habéis apostado por mí y tal, no tengo ninguna oferta, que algún otro año lo había tenido precisamente de Raku con Bastet, y me había quedado, pero es que aunque no tenga nada, prefiero irme a casa y a reinventarme y a pensar bien mis cosas que seguir aquí. Se sorprendieron, se portaron seguramente todo lo bien que no se habían portado, en muchas promesas que no habían cumplido y en decisiones muy raras, ahora se portaban, bueno, hicieron contraoferta y eso sí me pidieron si me podía quedar un mes más y me quedé sin problema, porque les iba bien para acabar de cerrar sustitutos. Y me fui en el mes de febrero de 2010, ya estaba fuera, sin saber qué coño iba a hacer con mi vida, pero bueno, sabía que quería escribir otro libro, porque habíamos escrito el de Iniesta. Iba a Tertulias, jugaba a básquet, jugaba a la play, no me preocupaba mucho de nada más y casualidades de la vida, unos meses después, solo unos meses después, soy un visionario, soy un pionero, resulta que Paco González, bueno, todos los que ya sabéis de memoria, Pepe Domingo, Lama, tardó un poco más, pero la mitad del equipo, Oliveros en Barcelona, por supuesto, y algunos que decían que lo iban a hacer y luego no lo hicieron porque jugaron a dos bandas y traicionaron a unos y a otros, bueno, historias para no dormir, que tienen que ver con las murallas de antes, casi todos tuvieron conflictos con su empresa, con la SER de Madrid, y se fueron, había un mundial de por medio con Telecinco, bueno, una situación que ya sabéis y que no voy a explicar yo, sonaba que podía ser Onda Cero, bueno, se fueron al final a la cope y un día que yo estaba en mi casa, no sé qué estaba haciendo, jugando a la play seguramente, me sonó el teléfono y era Manolo Oliveros para decirme que si estaba interesado en ir con ellos, que habían pensado en mí, para ser una de las bases del proyecto en Cataluña y tal, que estaba Vagyori también y digo, hostia, qué grande. Me dice, si te interesa, yo tengo clarísimo que quiero apostar por ti, te va a llamar Paco para decirte lo mismo también y tal, hablas con él y nada, lógicamente nos entendimos muy rápido, yo había dicho que no a alguna otra cosa que se me había presentado, pero aquella no dudé ni 0,5 segundos, o sea, dije que sí, me lo pasé muy bien con ellos, aterrizamos en la cope en 2000... 2010-2011, esa redacción en Barcelona, aparte de Gil, Arias, que ya estaban, pues eran Oliveros, Vagyori, Sonia Sanz, Kike Iglesias, Silvio Ortiz, bueno, hicimos un grupo de gente muy buena profesionalmente y muy buena como buena gente. Me lo pasé de puta madre, me enviaron a mil sitios, me daban mucha bola, aprendí más y me divertí más. En un año en la cope, siempre lo digo, que en 10 años en la ser, ya no había según qué barreras, ni según qué filtros, ni según qué puñaladas, ni según qué veletas de dirección que tomaban decisiones un día blanco y mañana negro, sino que era todo Oliveros en Cataluña y Paco González y Manolo Lama en España, con lo cual sabías que estabas en buenas manos y en manos de gente coherente y cabal. Y cuando acabó esa temporada maravillosa que había ido a All Star de la NBA, final de Champions en Wembley con el Barça, final de Copa, etc., pues me llaman de Raku, que algún otro año habíamos, como digo, estado cerca de firmar y yo sabía que sobre todo Basté y Clapés me tenían en alta estima y me valoraban y tal, y me ofrecieron hacer la noche. El tú dirás que para los que no sabéis lo que es en Cataluña, bueno, es como si fuera el partidazo ahora o el larguero en la ser, el programa de la noche, referencia, etc., en Cataluña, y era una oportunidad muy buena a nivel profesional, económico también, pero era lo de menos, era mucho mejor profesional que económicamente. Internamente me cagué un poco en todo porque dije, joder, podía haber venido hace unos meses que no tenía claro qué iba a hacer con mi vida y viene ahora, justo cuando acabo de hacer el mejor año de mi carrera en el que estaba más cómodo, ¿no? Pero entendía que era bueno aceptar, hablé con Oliveros y con Paco González y ahora veréis, no tengo por qué contar esto, os lo voy a contar para que veáis, el tipo de persona que son los dos, como siempre, como desde hace 15 años que los conozco, encantadores, una maravilla en el trato, me dijeron, ¿es por dinero el problema? Porque si es por dinero lo podemos hablar todo. Dije que no, que no era por dinero, que es la oportunidad concreta de poder hacer eso en Cataluña. Me dijeron que lo entendían, que ellos también lo hubieran hecho, que lo cogiera, y ahora es cuando vais a flipar. Yo había firmado un contrato de 5 años con la COPE, de 5 años. Sé cómo funcionan estas empresas en general y el mundo del periodismo, hay puñaladas por cualquier cosa, o sea, por cualquier tontería de, a ver quién va a este acto o a este otro, se monta un pollo tremendo. Si te quieren putear, te putean por cualquier flanco, con cualquier excusa, pues claro, ¿cómo debe ser que un tío tenga firmado un contrato de 5 años con una empresa y quiera irse? O sea, en cualquier otra radio, con cualquier otra gente, me hubieran puesto trabas, problemas, me hubieran obligado a cumplir el contrato, que por otro lado era lógico, porque es lo que yo me había comprometido a hacer. Me hubieran buscado mil y un obstáculos y al contrario, fueron todo facilidades, todo propio de una sensibilidad que yo ya sabía que solo tenían esas personas. Yo sabía que eso podían hacerlo Oliveros, Paco González, Lama, Evia, no podía hacerlo nadie más que yo conociera en la profesión. Así que me fui a RACU, muy contento porque era una buena oportunidad y no me arrepiento porque fue maravilloso, pero ya me fui pensando, hostia, esta gente es muy buena y si alguna vez puedo volver a hacer algo con ellos, me sentía en deuda, o sea, de verdad, no lo digo para quedar bien, no, no, o sea, me siento todavía ahora casi, me sentía en deuda con ellos y desde aquel momento, desde ya hacía tiempo, yo por eso siempre digo, para que veáis el tipo de persona que es, a veces hay gente que dice, ay, en Cataluña la COPE, no sé qué, mira, escucha, si Paco González, si Jorge Evia, si Manolo Lama, si Manolo Oliveros, ya ni te explico, si Juanma Castaño, que lo he tratado mucho más este año, que antes no lo conocía tanto, pero si cualquiera de los que no he citado y hay un montón, para que veáis el tipo de... tienen un pinchazo de la rueda en el coche en una carretera de San Petersburgo a las 3 de la mañana y yo voy, te lo juro, cojo el coche y a Wilson y me voy a buscarlos porque ese es el tipo de relación que tengo con ellos o el tipo de persona que significan ellos para mí, entonces, eso se puede decir de muy poca gente y yo, hay muy pocas personas en mi vida y en la profesión, ya ni te explico, por los que te pueda decir que haría esto. Ya está, y aquí estamos, ahora hemos vuelto, he metido un rollo tremendo, pero si el vídeo gusta, si esto es realmente lo que queríais, si funciona bien, pues ya haré otro, explicando cómo volví a la COPE, explicando cómo me fui de RACU o lo que queráis que quiera que os explique, que yo me lo paso muy bien compartiendo batallitas del periodismo con vosotros. O sea que, si os ha gustado el vídeo... Ay, perdona, perdona, perdona. Por si no ha quedado claro, que lo he dicho en redes, en Twitter, Instagram, lo he dicho en algún otro vídeo de YouTube, pero lo vuelvo a dejar claro, que se hayan acabado los playoffs de la NBA, no quiere decir que ahora solo haya vídeo los jueves, no, no, no. Desde ya y para siempre, la temporada que viene, la otra, la otra, vídeo de Dani en the Jungle cada martes y cada jueves. Da igual que sea NBA, videojuegos, cine, series, Wilson, Georgina, lo que sea, pero cada martes y cada jueves a las 8 va a haber un vídeo en este canal ateternum, ya. Bueno, pararemos para vacaciones en agosto como siempre, pero Dani in the Jungle cada martes y cada jueves. ¿Está claro? Dedito arriba, like, si os podéis suscribir a mi canal por aquí y nos vemos el próximo martes con un nuevo vídeo, ya no me acordaba ni yo, y el próximo jueves con otro. Cada martes y cada jueves en la jungla. ¡Es que te ha caído! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!